¡Rápido! Raíz cuadrada de 25. Gente que es de letras, no de ciencias, y entonces si digo, por ejemplo, dos al cubo. Vale, sentaros Dimas, venga, sentaros rápido. Este es un genérico, este es un genérico que lo repito siempre, pero me encanta, que es ver cuántas sílabas tienen algunas palabras, como... Eh, pues para los de letras, no va a ser todo de ciencias, como... ¡Camión! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! ¡Venga! Nos vamos a ir a el número de letras que tiene la palabra chocolate. ¡Venga!